Hola y muy buenas amigos, peregrinos y como siempre también a los turegrinos. Existen, no podemos evitarlo. Bien, bueno, de nuevo por aquí y hoy os voy a presentar un vídeo de cómo montar la mochila. Vale, vas a YouTube y encuentras 400.000. Cada uno monta la mochila como el que le conveniente y como mejoruda. Mi experiencia, ya lo sabéis, los que me conocéis, muchos caminos y los que me quedan y sobre todo la montaña. La montaña es lo básico, lo que te da ese fondo. La experiencia la coges de antes. Luego si haces caminos, por supuesto. Pero claro, mi ventaja es que yo ya iba preparado para cuando fui al camino, a mi camino primero en el año 89 o por ahí. De acuerdo, dicho esto, pues nada, era para presentaros este nuevo vídeo. De acuerdo, luego al final os volveré a explicar un par de cositas. Venga, no quiero sentarme mucho porque no me gusta que los vídeos sean demasiado largos. Deciros, me quedan muy pocos días para salir al camino. Dios mío, voy del nervio y no al óptico. ¿De acuerdo? Venga, pues ahora os paso el vídeo y ver qué os parece. Venga, hasta ahora. Venga, hasta ahora. Venga, hasta ahora. Oh, bienvenidos, paseo, paseo, de los tristos en farem fum. A casa meva es casa vuestra si es que yo. Bueno, vamos a ver, hasta ahora hemos visto todo material que yo llevo en mi mochila. Bien, no llevo muchas más cosas y hablamos de invierno. Bueno, por supuesto que las botas grandes no van, pero bueno, el resto sí. Entonces, ahora vamos a pasar a montarlo. Aquí tenemos también, ¿vale? La funda de la mochila, ¿vale? Bueno, en el principio pondríamos... Yo siempre pongo en el fondo el saco de dormir, ¿vale? ¿Por qué? Porque es una pieza que encaja bastante bien en el fondo, ¿vale? Me queda bastante sujeta y me da fuego para luego colocar alguna cosa siempre por la parte de adelante. Bien, puesto esto, ahora iríamos a poner las zapatillas de descanso. ¿Por qué? Porque me las pongo por la parte de atrás, ¿bien? Puestas de esta forma. Y me las pongo, a ver si podemos verlo, sobre todo por la parte de atrás para que me den la espalda, que me coja algo lo más plano posible. Bien, bueno. Puesto esto, ya empezaríamos a colocar otras piezas, como por ejemplo, primero colocaríamos el forro. El forro es una cosa que, aunque no lo creamos, ocupa bastante espacio. Mirad, yo no me voy con tonterías. Yo no me voy de que si lo pongo en plano, que si lo coloco así. Mirad, puesto. Y ya lo tenemos colocado aquí abajo. Lo que hay que procurar es llenar todos los espacios, que quede todo compacto, que luego la mochila no se mueva de un lado a otro. Bien, hemos puesto, y ahora aquí tenemos unas camisetas, por lo tanto también vamos a ponerlas en esta parte de aquí. Nos queda espacio en este lado, ¿vale? En este lado que vamos a poner. Mirad, tenemos aquí la ropa interior, ¿vale? Con la toalla, ropa interior con la toalla. Pues puesto en este lateral de aquí. Y que baja hasta el fondo. Hay que apretarlo. No es aquí decir, ay, es que no me cabe. Sí, señor, cabe, pero no cabe. De sobras hay que apretarlo siempre, ¿vale? Bueno, ya tenemos por aquí los pantalones. Vamos a colocar los pantalones también, de la misma forma que hemos colocado antes, las otras piezas, supongo que se verá bien. Espero, si no repetiríamos el vídeo. Digo, sigue quedando espacio en este lateral, ¿vale? ¿Qué queréis hacer? Mirad los paraguas, o lo ponemos fuera o lo ponemos aquí dentro. Si lo ponemos aquí dentro, nos va a bajar hasta el fondo de octavo, ¿vale? Y nos va a quedar anclado sin que tenga espacio de movimiento. Ninguno. ¿Vale? No se puede mover. ¿De acuerdo? Vamos a ver, ¿qué más nos queda por aquí? Pues bueno, ahora lo ponemos por aquí, lo mismo, ¿veis? Si lo ponemos en plano, nos ocupará una cantidad de espacio que luego no podremos reducir. Lo cogemos de esta forma. Fijaros. Y si tuviéramos una máquina de envasar al vacío, ya sería la repera. Seguimos guardando espacio aquí en el lateral, ¿eh? Y mirad, ya ahora como estamos finalizando, ya no lo pongo transversal, lo pongo horizontal, perdón, vertical. No lo pongo horizontal, que lo pongo vertical. ¿Vale? ¿Por qué? Ahora veréis por qué. Porque aquí nos queda una camiseta, que es la térmica, que nos cabe en el hueco que habíamos dejado. Fijaros que la mochila todavía le queda espacio de sobras. ¿Vale? Vamos a poner aquí, ¿qué tenemos? El neceser. Ponemos el neceser. ¿Veis que hay volumen? ¿Vale? No es este exactamente el que voy a llevar, pero para que veáis que cabe volumen aquí en la mochila, ¿no? Entonces vamos a poner de esta forma aquí. ¿Vale? ¿Veis? Supongo que se ve. Mira. Voy a mirar de ahí. ¿Veis? Sigue quedando espacio. ¿Vale? Este espacio que haremos. Tenemos la funda. Yo la funda, por norma, la llevo siempre aquí. Fuera. La plegaremos en forma de taco, ¿vale? Y la pondremos también en el lateral. Bien. Tenemos linterna. Podemos colocarla aquí encima, si queremos. Y esto aquí encima. Yo por norma luego lo colocaré en la parte de aquí arriba, ¿vale? Porque siempre se tiene más a mano y demás. Pero bueno, lo podemos colocar aquí. Tenemos la botella de agua, que luego va a ir puesta en la parte de delante, pero la podemos ahora hasta poner aquí dentro. Bueno, ¿veis que cómo vamos? Mirad. Cerramos aquí. ¿Vale? Ponemos de esta forma. Mirad. Por aquí. Esto es una mochila de 40 litros. Y amigos, compañeros y peregrinos, bueno, falta la concha, que luego la colocaremos aquí. La concha que no falte, sobre todo. Y la colocaremos aquí, ¿vale? Fijaros de que sobra espacio. Y no un poco, sino un mucho. Y os aseguro de que esto es todo lo que llevo yo en invierno. Repetiré miles de veces. El por si acaso pesa muchísimo. Si necesitáis alguna cosa, se puede comprar siempre en el camino. Que no hay problema, que no pasará nada. Pero de verdad, mirad. Si es que yo en estos momentos aquí no paso de 6 kilos. 6 kilos y bien poco pasaré. Vosotros mismos. Yo veis que esto lo tengo aquí. Mirad. Podemos abrir por el lateral de aquí. ¿Vale? Y tenemos aquí todo el acceso a todas las cosas. Sin ningún problema, ¿vale? Y todo el soltero que es la mochila, aparte de encuesta, compacta. Lo que interesa, que sea compacto, lo máximo posible. ¿Por qué? Porque no tiene ningún movimiento en ninguna clase. Queda todo sujeto. Colocado en su sitio. Y una vez colocada la mochila. Que ahora os enseñaré cómo se coloca. Es... No una flipada. Lo siguiente. Que no tenga movimiento. Que no tenga vibraciones. Y bueno, no sé. Esto es lo que os quería enseñar ahora. ¿Vale? Espero que os haya servido para algo. Venga. Ahora corto esto y nos vemos en directo. ¿Vale? Pues venga. Muchas gracias. Y a ver cómo acabamos aquí. Venga. Bueno. Pues ya habéis visto. El montaje, el vídeo, mochila. No hay más que explicar. O mucho más tampoco. Siempre se queda alguna cosa. Alguien querría preguntar. Pero bueno. Como hoy voy a ir haciendo más vídeos. También veréis cómo monto cada día la mochila. Veréis de que es lo mismo siempre. O sea. Una vez le has cogido el truco. Ya lo colocas todo más o menos igual. Un día colocarás una pieza en un lado. Pero sobre todo bien colocado. Compacto. ¿De qué queréis? ¿De qué no se os va a arrugar los canzoncillos? No sé. Pues otros mismos. Yo es mi consejo. Y la forma como yo llevo la mochila. ¿De acuerdo? Bueno. Pues dicho esto. Nada más que deciros que dentro de pocos días. Pues eso. Os hago el camino. Otra cosa muy importante. Por favor. Suscribiros al canal de YouTube. Porque tengo los amigos que son los que me montan todo esto. Y ya están esperando ver que salga el camino para empezar a hacer las filmaciones. Simplemente apuntaros y seguiréis mis vídeos. ¿De acuerdo? Pues venga. Muchas gracias. Y buen camino. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!